Hola, 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 ¿cómo están? Les saluda su amigo Miguel Villegas, director y fundador de la empresa Pro Business y con este video, con este video tutorial, quiero ayudarte a cómo enlazar tu número de WhatsApp para direccionar a tus clientes a tu número de WhatsApp como tal y puedas venderlo de manera automática, ¿correcto? ¿Cómo se llama este método que está revolucionando el mundo de las ventas? Se llama API de WhatsApp, API de WhatsApp. ¿Y cómo funciona? Pues te muestro en este video corto, ¿correcto? Pero antes de ello, si quieres aprender un poco más de importaciones y temas de marketing digital como tal, te invito a que nos busques en nuestra red social como Facebook, ¿sí? Como Pro Business, Importa Fácil y Vende por Internet, ¿sí? Donde te enseñamos a cómo importar paso a paso de manera correcta, ¿sí? Para que no tengas problemas con aduanas o no sufras alguna estafa. Y también te enseñamos a llevar tu idea de negocio al mundo digital para que puedas vender un producto, un servicio como tú que se es, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona un API de WhatsApp? Es muy fácil y muy sencillo. ¿Correcto? Para ello, te voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, vamos a ir a una página X, ¿sí? Página X, ¿sí? Ok, aquí está, ¿sí? Mayormente, o hace algunos meses, cuando tú vendías un producto o cuando vendías un servicio, lo que hacían los community managers o los dueños de estas páginas es que ponían o ponen, ¿sí? Eh, perdón, ponen, este, la descripción del producto o servicio y en la parte de abajo siempre ponían un enlace, ¿sí? Y en ese enlace mayormente decía, si deseas más información, ir a página web. Y ponían un enlace que te direccionaban a página web, ¿correcto? Hoy en día ya no funciona así. Hoy en día las páginas web están perdiendo demasiada fuerza. ¿Y por qué? Porque ha salido el bendito API de WhatsApp. ¿Y cómo es esto? Que tú puedes enlazar tu número para que las personas le den clic a este URL y le manden directamente a tu WhatsApp sin necesidad de haber agregado, de haberte agregado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona? En vez de poner aquí, si deseas más información, ir a página web, puedes poner, hablemos por WhatsApp. Y cuando las personas le cliquen a este enlace, lo que va a hacer es esto. Enlazar tu número de WhatsApp, tu número de WhatsApp, con el mensaje que quisieras que tu cliente te envíe. En ese caso, deseo el descuento del soporte de celulares. Está mal escrito. Deseo el descuento del soporte de celulares. Entonces, así tú puedes enlazar tu número de WhatsApp y poder vender el producto que tú desees. Aquí está, ¿correcto? Tu número de WhatsApp más el código postal y el mensaje que quisieras que tu cliente envíe. No que tú envíes, sino tu cliente, ¿correcto? Pero, ¿cómo se crea este enlace de WhatsApp? Es muy fácil y muy sencillo. Para ello, te vas a ir a Google y vas a poner Generator de Link de WhatsApp. Generador de Link de WhatsApp, ¿correcto? En el cual te puedes ir a cualquiera. Yo siempre le voy a ir al WhatsApp Link Generator. Le vas a clickear. Y acá te va a decir, oye, pon el número que desees enlazar. Entonces, tú pones, en el caso de Lima, Perú, es más 51. 999-356-894. 893, ¿correcto? Entonces, aquí yo pongo el número de celular más el código postal. Y aquí pongo el mensaje que quisieras que mi cliente me enviara, ¿correcto? En este caso, yo puedo poner Deseo, el precio especial de los lentes RayD9TR, ¿correcto? Entonces, y le voy a dar aquí en Generar API de WhatsApp. Generar API de WhatsApp. Entonces, apenas tú le cliques en Generar API, te va a botar aquí un URL. Este URL, ¿correcto? Vas a copiar y para que veas que sí funciona, vas a pegarlo en un espacio en blanco. Y dicho y hecho, enlazó el número con el mensaje que yo quiero. Entonces, si te das cuenta, este URL es demasiado grande. Y si tú lo pegaras en la parte de aquí, se vería muy feo. Entonces, para ello existe una aplicación que se llama Bitly, que te voy a recomendar. Para ello te vas a ir a Google y vas a poner Bitly. ¿Correcto? Bitly. ¿Cómo se escribe? Bitly.com ¿Qué es Bitly.com? ¿Correcto? Esta aplicación o esta página, como querés llamarlo, puedes ponerle así el URL, www.bitly.com Te permite recortar los URLs que son demasiado grandes. Y mira cómo se hace. Solamente vas a pegarlo y lo que va a hacer esta aplicación es que lo va a recortar. Entonces, tú lo vas a copiar. Y para que veas que sí funciona, voy a pegarlo en un espacio en blanco. ¿Correcto? En un espacio en blanco. URL recortado. URL recortado. Le voy a dar Enter. Y voilà. Aquí está. El número de WhatsApp con el mismo mensaje que quiero que envíe mi cliente. El deseo del precio especial de los lentes Freddy 09TR. ¿Correcto? Entonces, es así como se crea un API de WhatsApp y puedes ponerlo en la parte de tu copy, de tu texto, de tu post. También puedes ponerlo en la parte de información. ¿Cómo? Que puedes ir a la opción de páginas web y puedes colocar aquí tu número de API de WhatsApp sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, es así como se crea un API de WhatsApp fácil y sencillo. ¿Correcto? Sí te recomendaría que si vas a vender a través de estos medios, lo hagas a través del nuevo WhatsApp que está saliendo, ¿no? Que es el WhatsApp Business. Que es una muy, muy buena opción para poder vender. Entonces, espero te haya ayudado con este video tutorial. Y si es que quieres aprender un poco más sobre el mundo digital y sobre temas de importaciones como tal, somos expertos en ese rubro, pues te invito a que participes de nuestros talleres o búscanos en Facebook como Pro Business o en YouTube como Pro Business también. Entonces, que tengas un excelente día, tarde o noche y éxito en todo lo que te propongas. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video.